... También, una conceptuosa nota del General de Brigada Eduardo Rodolfo Cabanillas, expresa, saluda con su consideración más distinguida al señor Presidente del activo de celebrarse el próximo 4 de septiembre, el Día del Inmigrante, se complace en hacer... ...que cobijó. Nuestra Argentina que cobijó a las comunidades extranjeras gallegas, vascas, españolas, griegas, israelitas, alemanas, austríacas, suizas, checas, eslovacas, andaluzas, portuguesas, croatas, italianas, chilenas, andurianas, sirias, libanesas, galesas, paraguayas, búlgaras, judafricanas, huracas, ubicados ya, engalanando el centro de la Plaza General San Martín, los abanderados quienes portan el estandarte de la institución que representan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.